El Ayuntamiento de León espera el apoyo de elementos de seguridad del Estado para incrementar el número de la fuerza de tarea disponible para resguardar la ciudad. El Secretario de Seguridad del Municipio, Luis Enrique Ramírez Saldaña, informó públicamente que se tiene un déficit de 500 elementos en la Corporación Municipal. López Santillana, alcalde de León, dijo que el titular de la dependencia deberá implementar una estrategia para contrarrestar este problema. Sin embargo, también coincidió en que es necesario buscar el apoyo de las corporaciones estatales. Sin embargo, también dijo desconocer el número de elementos que estarán asignando. El alcalde resaltó que la intención es tener una policía de calidad y capacitada con los casi 1.500 efectivos de los que se dispone actualmente. Posteriormente, incrementar este número de agentes. También están colocando casetas de policía en las zonas más conflictivas de la ciudad, lo que está acompañado de operativos, patrullajes, capacidad de reacción y estrategias de inteligencia para inhibir el delito. Hasta el momento, se desconoce el número de solicitudes de casetas que han hecho los vecinos de las colonias, aunque están trabajando en respuestas rápidas. También reconoció que no hay suficientes casetas para colocar una en cada colonia de la ciudad. En este proceso, se trata de recuperar la confianza de los ciudadanos y recuperar el control de nuestras zonas más conflictivas. Y tenemos entonces el mecanismo en lo que vamos detonando este proceso de cambio en los propios elementos municipales. Tenemos el ofrecimiento del gobernador y del secretario de hacer operativos y vigilancias conjuntas para resguardar la situación.